Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, llegó el momento de la verdad, llegó el momento de la realidad Bienvenidos a la Universidad de la Tecnología en donde vemos, medimos cabeza con cabeza cada teléfono para saberle decir a usted cuál es mejor en ciertos puntos Ustedes saben que hice un video de que el Note 9 era mejor que el iPhone XS antes de que saliera y estoy haciendo todas las pruebas para comprobar lo que ya les había dicho y en esta ocasión vamos a ver la prueba de autonomía, la prueba de batería, la prueba real de batería de qué tanto, qué tan eficiente es una carga en estos dos grandes dispositivos, muy caros ambos por cierto y son lo mejor de lo que una... Aquí, 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 saluda Un besito, un besito Un besito Así, un besito así Sin el bobo Qué tan buena es la autonomía en cada uno de estos dispositivos y yo tengo una forma de pensar que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo pero yo siento que la carga es tan importante o más importante que la descarga Es 50 y 50% de importante No podemos hacer una prueba de batería en donde simplemente veamos qué tan rápido uno se descarga Y no le prestemos atención a qué tanto tardó ese dispositivo para cargarse Yo en todas mis pruebas lo he hecho de esa manera y es por esto, o sea, por esta es la razón de la cual yo lo hago Porque para mí la carga y la descarga es igual de importante, o sea, que se te descargue el dispositivo Obviamente es importante qué tanto tiempo tú vas a tenerle vida con el dispositivo Pero también es igual de importante qué tanto tardó para llegar a ese porcentaje, ¿me entiendes? Porque ponerlo los dos al 100%, ok, muy bien, pero si uno tardó 100 horas para cargar Y el otro, o sea, 5 horas para cargar y el otro tardó 1 hora para cargar ¿Ustedes creen que es justo que, digamos, que el que duró más para descargarse es el ganador absoluto? Cuando el que duró más en cargarse, ¿me entienden? Es como que injusto y por eso, pensando en eso, debido a mi pensamiento Es que yo voy a hacer esta prueba con carga y descarga Primero lo voy a poner ambos a cargar por 40 minutos Y después ambos a que se descarguen por 40 minutos Esta prueba no voy a llegar al 100%, obviamente no Cada uno con su cargador original, con el cargador que viene en la caja Sé que muchos fanboys de la marca se van a molestar por eso, los fanboys de Apple Pero piensen esto, no soy yo el que estoy haciéndolo mal Si no es la empresa que te da ese cargador, ¿me entiendes? Es Apple que te da un cargador de carga ultra lenta Y lo van a ver en este video Yo espero que disfruten del video Y al final voy a dar mi conclusión Ok, mientras vamos con la comparación Y aquí como pueden ver lo tengo ambos Nuevecitos, estos teléfonos son nuevos en verdad Acabado de salir como quien dice de la caja Este sale hace una semana, miren aquí como marca Y el Galaxy, aunque tiene un mes, digo yo, que salió Yo no lo uso como mi teléfono principal No le he dado ese gran uso Lo he usado para varios videos Para mantenerlo de esta forma Para mantenerlos nuevecitos Y vamos a ver aquí, están los dos en 0% Android o Samsung Los teléfonos de Samsung tienen esa cualidad De que siempre se encienden Pero verán que se va a apagar nuevamente el iPhone Solamente te marca de que lo conecte Ya están ambos en 0% Y tenemos aquí el cargador que vamos a usar Que no lo he sacado, no lo Mira, tiene el plastiquito y todo O sea, nuevecito Y el cable que vamos a usar Vamos a organizar esto por aquí súper rápido Se va a volver a apagar Él se mantiene O sea, se mantiene como que con un poquito de energía Y aquí tenemos el cargador Con su respectivo cable De paquete Yo sé que los fans de Apple Van a decir Marciano, pero pon un cargador rápido Al iPhone Que ahora lo soporta Que si yo que Yo puedo salir a la calle Y comprar este Que son 90 dólares Creo entre el cable y el cargador Pero yo siento que eso ya Desvirtualiza lo que es la comparación No hace que la comparación Sea una comparación justa Porque si yo voy a gastar 80 dólares por esto Yo puedo gastar 90 por este Y poner a cargar el Galaxy Con este cargador El mismo de Apple Que si lo soporta Y lo va a cargar súper rápido O con lo que yo gasto Para comprar esto Yo puedo comprar 3 baterías Y va a ganar el Galaxy ¿Me entienden? Estoy dando un ejemplo de esta manera Para que entiendan Que la prueba Se debe de hacer Con el equipo Que viene Así, mira Nuevecito ¿Ven? Plastiquito Lo voy a conectar ambos A una extensión Desconectada No da corriente Ni nada Vamos a poner el contador Por aquí Para que nos ayude Con el tiempo Esta extensión B Ya la voy a conectar Y le voy a dar Trato de darle Al mismo tiempo Ahí ya están ambos Recibiendo energía Miren ahí El Galaxy lo muestra Y el iPhone También muestra De que está recibiendo Energía Yo voy a esperar A que se enciendan Para hacerlo encendido Pero voy a configurarlo Que ambos Estén idénticos Que ambos estén Iguales aquí Para que no Para no tener problemas Ni excusas Este va por 5% Y el iPhone inicia Mira eso Yo sabía Porque yo Sabía que el Plus Se encendía Como a los 4 minutos Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a iniciar Este también Para asegurarme Que los dos Están bajo La misma situación Y Wi-Fi Encendido Y más nada True Tone Ni nada de eso AirDrop Lo voy a apagar AirDrop No tiene nada que ver En verdad 2% Sube el iPhone Y el Galaxy Vamos a ver De que esté todo bien A ver Yo no les muestro Me alejo En verdad Wi-Fi Bluetooth encendido Ahorro de batería Desactivado Brillo al máximo Y aquí dice Que solamente falta Una hora Para que se llene Completamente Bueno señores Ya con 6 minutos Vamos a mostrarle Aquí 6 minutos Y tenemos 2% En el iPhone Con su carga Lenta Y el Galaxy Y el Galaxy Note 9 Va por un increíble 7% Súper rápido Para arriba Vamos a ver En qué va a quedar Esto Me di cuenta Que el iPhone Tiene el Battery Safe Up Abierto Así que lo voy a cerrar Eso fue lo que me di cuenta Pero Iniciando El El Livestream Así que no hay problema O sea Iniciando el video Así que no No va a ser Una gran diferencia El iPhone Sigue en 2% Mientras que El Note 9 Está en 8% 15 minutos De la carga Y bueno El Note Ambos tienen la pantalla Apagada Pero si están Encendidos El Note Ustedes saben Que tiene el Display Always On Que bueno Los fanáticos Dicen Que solo consume batería Según Samsung No Así que dice aquí Yo lo puedo ver Desde afuera Que dice 16% Pero Como yo soy bueno Y amable Le voy a dar un acercamiento 17% Mirenlo aquí Y el Amado iPhone Está en 6 Miseros 6% Ay Ven lo que yo le digo Cuando yo le digo Que el iPhone X Viene con una carga Que da vergüenza Un iPhone XS Tan caro Ok gente Ya estamos llegando A los 40 minutos Y vamos a ver El Galaxy Note 9 Con notificaciones Y todo Y cosas de cargándose Que eso es algo de Android Imagínate No puedo decir nada Pero Un increíble 42% Señores En 40 minutos Y vamos a ver Te presento una triste historia Señores Miren esto Esto es una vergüenza Loco No me digan nada Esto es una vergüenza Odienme si quieren Pero yo voy a estar aquí Diciéndole la realidad 16% O sea El Note 9 Se cargó Más del doble Un poquito más Del doble Y vamos a certificar aquí De que la pantalla Este al máximo por ciento Que no quiero nada Que digan aquí Ninguna excusa Y lo que yo voy a hacer ahora Es que los voy a desconectar Y lo voy a poner Otra vez Por 40 minutos Haciendo distintos Stacks Distintas funciones Una de esas será Abriendo un juego Abriendo Fortnite Y jugando en ambos Tratando de jugar en ambos Viendo videos en YouTube Lo que haría alguien Normalmente Entrando a Instagram Así que Vamos Vamos a darle Antes de eso Quiero mostrarle aquí De que las pantallas Algo que no mostré Tienen 30 segundos Cada uno Ahí está 30 segundos Lamentablemente Tengo que hacerlo De esta manera Y aquí Está por aquí abajo Tiempo de espera De la pantalla También 30 segundos Ok No quiero ninguna excusa ¿Cuál? Al final de los 40 minutos De uso ¿Cuál tiene más? Comenzando Start Y vamos a abrir Fortnite Vamos a abrir Al mismo tiempo Instagram Una red social Aquí que Todo el mundo Vive usando Vamos a ir aquí A ver Distintas cosas Usándolo Normalmente Diablo Que vaina Ok señores Disculpe Que se fueron Un rato Ahí sin Sin nada Aquí No le voy a dar Play a ningún Video Solamente viendo Voy a poner aquí A que cada uno Graba un video Ok Ambos Que graba un video De unos 10 minutos Con la cámara frontal Y después Volvemos con Fortnite Ok mi gente Exactamente 10 minutos Vamos a cerrarlo Y ahora vamos a abrir Fortnite Buscar Fortnite En ambos Vamos a ver Aquí no estoy haciendo Una competencia De cuál abre más rápido Sino Que estoy usando El teléfono Por 40 minutos Duraron 40 minutos Cargando Ahora vamos a usarlo Por 40 minutos A ver Cuál sobrevive No he visto La carga De ningunos Así que vamos a ver Aquí Abrió más rápido No sé a cuál Le di primero Usted Atiende usted Eso Yo no Ok El iPhone Ya nos da De que tiene Batería baja 10% Esto es una vergüenza Señores Le voy a dar aquí Close No lo voy a activar Ok Y voy a ir al lobby Gracias a Psycho De YouTube El marciano Que le estoy usando Su cuenta Todavía Tenemos un negocio Que hablar Pero Vamos a darle Al mismo tiempo Esto lo que va a hacer Obviamente Es que le consuma Más batería A los dispositivos Para así poder Ver cuál se apaga Miren el Note Ya entró Pero esto es Por el emparejamiento O sea No tiene nada que ver Con Con cuál es más rápido La misma situación En ambos No voy a poderlo jugar Pero yo puedo Moverme un poquito Aquí Moverme un poquito Aquí Los dos Uy El Note Lo siento Un poquito Más caliente Bueno Bueno Sí Ambos Están muy Similares Y aquí Vemos los dos Cayendo Ahora Me mataron Me mataron en el Note En el Note 9 Me di en plomo De una vez Pero Pero ahí están Están viendo Que es lo mismo Ahora va a estar Cargando aquí Y alguien Lo va a estar jugando Y ustedes lo van a poder ver Aquí igual O sea Nada cambiará Faltan 3 minutos De juego 10 minutos De grabación De grabación de video 10 minutos De juego Y los otros 10 minutos Serán viendo un video De YouTube Para usar 3 aplicaciones Y ver si Si resisto O sea 30 minutos Será Porque no sé Si el iPhone Aguante En verdad Bueno Vamos a darle Hasta que el iPhone Aguante Se cumplieron Los 20 minutos Así que vamos A salirnos De cada uno De los juegos No voy a ver Que tanto tiene Y lo que voy a hacer Es YouTube Ahora Para los últimos 10 minutos Vamos a hacerlo Con un Vídeo En YouTube La calidad 720 Y aquí 720 También 10 minutos Más Vamos a dar Esta prueba Hasta que se apague Uno Bueno Señores Ya Va Por 47 minutos De uso Vamos a pausar Esto que me tiene Loco Esta musiquita El Note 9 Sólido Con 29% Y el iPhone Con 1% Señores O sea Déjame ver Tengo que enseñárselo De verdad Porque No, no te creemos Marciano Se muestra Lo del acercamiento Y agregar el enfoque 1% O sea Casi muerto No sé si dejarlo a ver Hasta Uy Que duro Suena eso Y el Galaxy 29% Miren esa belleza Ahí Claro Ganador Señores El mismo tiempo De carga Y el mismo tiempo De descarga Es un 30% Más De batería O sea Cuando tu iPhone Se esté muriendo El Note 9 Le va a quedar Todavía 30% No sé si dejarlo Porque los teléfonos Suelen durar mucho En 1% O sea Para apagarse Tarda muchísimo Entonces No sé si hago algo aquí Que lo apague Vamos a ver un video Aquí en Ponerlo a grabar Un video en 4K Solamente para que ustedes Vean Como automáticamente Se va a apagar El teléfono Espérate Pero Tenemos un claro Ganador Ahí está Vamos a ver No creo que dure 5 minutos Grabando en 4K Vamos a ver Ha sido diferente Bueno señores Dos minutos Dos minutos Y tenemos Un Muerto Muerto señores Muertecito Papá Muertecito Bye bye Baby Bye bye Mi amor Bye bye Tú también Conclusión 27% Qué belleza Se fue todo Se fue todo Ya por la prueba Y vieron Que el Note 9 De calle Le gana Por mucho A lo que es el iPhone En la carga Y en la descarga No solamente al 100% Si usted quiere Marciano Yo quiero una prueba Que tú lo pongas Al 100% Porque yo soy Del tipo de usuario Y yo hice Una encuesta En Instagram En donde pregunté Qué tipo de usuario Tú eres Yo siento Que la mayoría De los usuarios No ponen el teléfono A cargarse Al 100% Para descargarlo Al 0% Sino que nosotros Como yo Yo si lo veo Que tiene 20% Yo lo pongo a cargar Si tiene 10% Yo lo pongo a cargar Y lo continúo usando Y si ya tiene 80% Yo lo desconecto O sea No es como que voy A los extremos ¿Me entienden? Y miren ahí los resultados La mayoría de gente Piensa como yo Lo pone a cargar Hasta que piense Que es suficiente Pero no hasta el máximo Y por eso Es que esta prueba De batería Yo la hago De esta manera Midiendo exactamente La carga Y la descarga Yo doy mucho ejemplo Vuelvo a dar un ejemplo En caso de que no lo dije En el video Digamos que Gabriel y yo Vayamos Vamos a viajar Para Europa Tengamos un viaje Para Europa Y él y yo Ponemos los teléfonos En el aeropuerto A cargar Por 20 minutos ¿Quién va a disfrutar Más de su teléfono? Obviamente En este caso En esta situación Que es una situación Si usted no lo sabe Muy pero muy común O sea Cuando uno tiene que salir Pon el teléfono a cargar Que voy a salir Te lo pones a cargar Por un rato Tú no esperas Que el teléfono Este 100% cargado Y sales de tu casa Y si usted lo pone a cargar En la noche Para que en la mañana Este al 100% Es algo que yo Simplemente no recomiendo Si ustedes quieren Vuelvo y repito Yo hago la prueba Del 100% ¿Ok? Y sé que otros canales Ya han hecho la prueba En donde se ve El Note 9 Como perdedor Y aquí van a venir Y me van a preguntar Marciano ¿Pero cómo así? Si yo vi que otra gente Puso el Note 9 Como perdedor Es que a esa gente Les cambian la resolución Y le ponen una resolución Más alta Que no es la que viene En el dispositivo No es la resolución Que el dispositivo Trae en la caja Y obviamente Va a consumir Muchísimas más baterías Si tú le cambias La resolución Díganme aquí abajo Si estuvieron de acuerdo Con la forma O aquí arriba En la encuesta Con la forma Que yo lo hice Déjenme todos sus comentarios Aquí yo voy a leer Y tal vez hasta le haga Un video respuesta A sus comentarios Eso ha sido todo Por este video Díganme para usted ¿Quién fue el ganador? Que se mostró muy claro Marciano Tech Cierra sección